Bueno, yo necesito que ustedes ahora mismo, ahora mismo entren a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres, por Damaris López que está por allá, por Enrique Díaz Fuente que está en el medio, o por Providencia Torres. ¿Cuál de los tres pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por 10 mil dólares? Le toca a usted decidir, entra ahora mismo a telemundopr.com que ya mismito le digo quién es el ganador de esta noche que pasa la próxima ronda. Muchachos, chicas y chicos, suerte. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido que estamos en vivo, este Puerto Rico gana, vamos allá, de aniversario.